La universidad, como Casa Superior de Estudios, no solamente tiene la obligación de sacar recursos humanos de calidad, sino también que la universidad no puede estar divorciada del sector productivo. La universidad tiene que ser una aliada estratégica del sector productivo, lo hemos manifestado muchas veces. El sector productivo, muy bien lo decía el presidente, ¿qué necesita? Necesita tecnología, necesita conocimiento, necesita innovación. ¿Dónde puede encontrar eso? Tiene que ser en la universidad. Nosotros en esta oportunidad, a nombre de la universidad, conjuntamente con el señor vicerector, el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, la directora de carrera, queremos hacer entrega de un estudio que se ha hecho al interior de la universidad para tratar de desvirtuar ese estigma que se ha creado en la sociedad y en algunos quienes coyunturalmente están dirigiendo este país sobre el uso de productos genéticamente modificados. La universidad ha hecho un trabajo y en esta oportunidad queremos hacer entrega. ¿Cuál es la posición de la universidad autónoma Gabriel René Moreno sobre el uso de cultivos genéticamente modificados en nuestro país? Consideramos que la universidad, sin ningún color político, solamente apoyándose en la investigación, en la ciencia, debe participar, no solamente en este momento, sino que va a participar y va a tener la misma actitud con los diferentes sectores productivos. Por lo tanto, señor presidente, quiero hacerle entrega la posición oficial de la universidad, producto del trabajo que se ha realizado conjuntamente con la Facultad de Agrícolas, la Facultad de Veterinaria y seguramente que después de esto viene un proyecto de ley para que el gobierno deba dar curso a lo que nosotros estamos planteando en este documento. Señor presidente, vamos a hacerle entrega. Aquí tiene la posición de la universidad.